Díname Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózate en el Señor con la música y la palabra Díname Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre de Rayito La frase del día Hay dos maneras de difundir la luz Ser la lámpara que emite o el espejo que la refleja Lin Jutang Lin Jutang, pues sí, benditos ellos Julio Rodríguez Cornejo, felicidades Bien, pues es esta santita que tenemos Santa María Goretti Por allá en el principio del siglo XX Marieta Y así le decían Bueno, dice aquí Martirizada por defender su pureza Su castidad Santos Isaías, el profeta Y los mártires Tranquilino Y Domínica, Virgen Y Rómulo Obispo Los Romis Pues felicidades, felicidades Saludamos a Madre Teresita García Alejandro ¿Cómo está Madre Teresita? Muy bien, gracias a Dios Saludando a todos nuestros hermanos que nos están acompañando en los diferentes lugares Tanto de México como Estados Unidos Canadá, Suecia, Costa Rica, Alemania Muchísimas gracias por permitirnos, Francia Permitirnos acompañarles Y les recordamos nuestros números en cabina 689-7390 689-7391 Y 689-7392 A través de internet www.montemaria.org Muy bien, gracias Gracias, gracias Amadísimo Jesús Yo creo que tú estás real y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Más ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento Ven, por lo menos Espiritualmente a mi corazón Y Como si ya te hubieses recibido Yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío No permitas que jamás me separe de ti Por el pecado Amén, amén, amén Y pues decimos a mamá A mamita María Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No despedís las súplicas que hacemos En nuestras necesidades Antes bien Libranos de todos los peligros Oh Virgen Llena de gloria Y bendición Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados hijos de Eva A ti esperamos Que vende llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstras a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos En nos alcanzar Las divinas Gracias y promesas De nuestro Señor Señor Jesucristo Amén Papá Dios Tú eres nuestro refugio Y fortaleza Mira propicio Al pueblo Que a ti clama Y por la intercesión De la gloriosa Inmaculada siempre Virgen María Madre de Dios De San José Su esposo Y de tus santos Apóstoles Pedro y Pablo Y de todos los santos Escucha misericordioso Y benigno Las súplicas Que te dirigimos Pidiéndote La conversión De los pecadores La exaltación Y libertad De la Santa Madre Iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel Defíndenos en la batalla Hacia nuestro amparo Contra La maldad Y las hechanzas Del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tú Príncipe de la milicia Celestial Arroja Al infierno Con el divino poder A Satanás Y a los otros Espíritus malignos Que andan dispersos Por el mundo Para la perdición De las almas Amén Corazón Sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Corazón Sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Corazón Sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Papá Dios Ayúdanos a encontrarte Ayúdanos a encontrar Nuestro camino Nuestro destino final Que eres tú Tú eres el principio Y el fin Tú Papá Dios Lo eres todo Eres la fuente de vida La fuente De la eternidad La fuente De la esperanza Y la fuente De todo De todo Nuestro ser Abá Papá Dios Mi todo Y te pedimos Papá Dios Por el Papa Dale fortaleza Dale Salud Y que tu gracia Sobre abundante Le concedan Ser bienaventurado Ya aquí en la tierra Y que nos entregan En manos De sus enemigos Amén Que las almas De todos los fieles Difuntos Por la misericordia De Dios Descansen en paz Así sea Dale Señor El eterno descanso Descansen en paz Así sea Bien Ya decíamos Un testimonio Para Pues hoy Nuestros Jóvenes Nuestros Adolescentes Que mucho De responsabilidad Tenemos Los viejos Los adultos Porque Hemos descuidado Estos valores Ya Leíamos En uno De los segmentos Sobre esta Manifestación De nuestra Madre Santísima En torno A este tema Hoy se han perdido Muchos Muchos De estos valores Valores Humanos Valores Fundamentales Para Un sano Desarrollo Bien Pues Santa María Goretti Ruega Por Nosotros Y vamos Entonces Hacer nuestro ejercicio Claro No ejercicio físico Sino Espiritual Que falta Nos hace ¿Verdad? Madre Teresita Listo Listo En este nuevo día Gracias Te tributamos Oh Dios Omnipotente Oh Dios Omnipotente Y Señor De lo Creado Dirige Dios Eterno Y guía Nuestros Pasos Para que Eternamente Para que Eternamente Tu Santa Le Llegamos Portinas En las Flores Y Reverdes El Campo Los Árboles Dan Fruto Los Árboles Dan Fruto Y el Sol Nos da Sus Rayos Oh Dios Omnipotente Gozo Del alma Mía Te adoro Reverente Te adoro Reverente Al comenzar El día En este Nuevo Día Gracias Te tributamos Oh Dios Omnipotente Oh Dios Omnipotente Y Señor De lo Creado Todo fiel Cristiano Está muy Obligado A tener Revoción A la Santa Cruz De Jesucristo Nuestra Luz Pues en Ella Quiso Morir Para Nos Redimir De Nuestros Pecados Y Librarnos Del Enemigo Malo Y Por Tanto Te Has De Acostum A Asignar Y Santihuana Haciendo Tres Cruces La Primera En la Frente Para Que Nos Libre Dios De Los Malos Pensamientos La Segunda En la Boca Para Que Nos Libre Dios De Las Malas Palabras Y La Tercera En el Pecho Para Que Nos Libre Dios De Las Malas Obras Y Deseos Diciendo Así Por La Señal De La Santa Cruz De Nuestros Enemigos Libran Señor Dios Nuestro En el Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Ya Recordamos Las Tres Palabras ¿Verdad? Padre Jorge Luen Dios Mío Perdóname Dios Mío Perdóname Dios Mío Perdóname Porque No Sabemos Ni El Día Ni La Hora Cuando El Señor Nos Llame Estar Más Que Preparados Entonces Lo Cordial Y Correcto Decir Señor Mío Jesucristo Dios Y Hombre Verdadero Me Pesa De Todo Corazón De Haber Pecado Porque He Merecido El Infierno Y He Perdido El Cielo Sobre Todo Porque Te Ofendí A ti Que Eres Tan Bueno Y Que Tanto Me Amas Y Quiero Amar Sobre Todas Las Cosas Propongo Firmemente Con Tu Gracia Enmendarme Y Alejarme De Las Ocasiones De Pecar Confesarme Y Cumplir Ya se va El Sol De Fuego Tu Unidad Luz Perene Trinidad Santa Infunde Tu Amor En Nuestras Mentes De Mañana Y De Tarde Rogamos Que Nos Lleves A Alabarte En El Cielo Con Himnos Reverentes San Padre Al Hijo Y Divino Espíritu Siempre La Gloria Que Hasta Aquí Se Ad Eternamente Amén Amén Y Decimos Papá Dios Me Lo que Quieras Sea Lo que Sea Te Doy Las Gracias Estoy Dispuesto A Todo Lo Acepto Todo Con Tal De Que Tu Voluntad Se Cumple En Mi Y En Todas Tus Criaturas No Deseo Más Padre Te Confío Mi Alma Te La Doy Con Todo El Amor De Que Soy Capaz Porque Te Amo Y Necesito Darme A Ti Ponerme En Tus Manos Sin Sin Medida Con Una Confianza Infinita Porque Tú Señor Eres Mi Papá Amén Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Deudas Como También Nosotros Perdonamos A Nuestros Deudores No Nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos Del Dios Te Salve María Llena Eres De Gracias Señores Contigo Bendita Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Señora Por Nosotros Los Pecadores Ahora Y En Ahora De Nuestra Muerte Amén Dios Le Gloria Al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era en El Príncipe Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Y Y Entonces Cantamos Con Los Serafines Querubines Y Tronos Santo 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 Amén Señor 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 Dios De los ejércitos Que nos está en los cielos Y la tierra De nuestra gloria Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Amadísimo, divinísimo Jesús, Señor Ah, nos falta el primero Omnipotente y siempre eterno, Papá Dios, que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo Es un solo Dios, uno en esencia y triunas personas Yo te adoro, venero y bendigo Con las tres jerarquías y con los tres coros de la primera Amantes, serafines, sabios, querubines y excelsos Sonos y aclamos, santo, santo, santo Poderoso y eterno Padre del Verbo Divino El principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra A quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustias de tu Santísima Madre de la Virgen María Siempre, santa, indivisible Trinidad, los adoro profundamente Os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos Y en los corazones de todos Amén Amadísimo Jesús Señor mío y Dios mío Bajo, sabemos Sabemos que tú eres manso De corazón y que has ofrecido tu corazón Por nosotros Está coronado De espinas por nuestros pecados Sabemos que tú pides también Hoy, para que no nos perdamos Jesús Acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado Por medio de tu corazón sacratísimo Haz que todos los hombres nos amemos Y desaparezca el odio entre nosotros Muéstranos tu amor Nosotros te amamos Y deseamos que con tu corazón de pastor Nos protejas de cualquier pecado Jesús Entra en todos los corazones Llama, llama a cada puerta Sé paciente y perseverante Nos mantenemos cerrados Porque no entendemos tu voluntad Llama continuamente y digas Oh Jesús Que te abramos nuestro corazón En el momento en que recordamos Tu pasión sufrida por nosotros Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Y siempre por los siglos de los siglos Amén 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 Cantamos Con las dominaciones virtudes y potestades Santo, 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 Santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios de los ejércitos Que nos está en los cielos Y la tierra de nuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo Santo fuerte, santo inmortal Tempidad y misterio de nosotros y del mundo entero Sabio, soberano, divino, baby Hecho hombre por nosotros Que con tu eterno Padre y el divino Espíritu Eres un solo Dios Uno en esencia, trino de las personas Yo te venero, bendigo y adoro Con las tres jerarquías de los ángeles Y con los tres coros de la segunda Dominación, virtudes y potestad Te aclamo Santo, santo, santo Omnipotente, verbo divino y unigénito Hijo de Dios, principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra Quien sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida, pasión, muerte Resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustias De su Santísima Madre, la Virgen María Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente Os amo intensamente Os agradezco perpetuamente Por todos y en los corazones de todos Amén Amén Y al amor le decimos Ven Ven Espíritu Santo Creador Inunda con tu gracia Viva y celestial Nuestras almas Que tú creaste por amor Tú eres llamado Consolador Don del Dios Altísimo y Señor Vertiente viva Fuego que es la caridad Y también espiritual Y divina unción En cada sacramento Te nos das Dedo de la diestra paternal Tú eres La promesa que el Padre nos dio Con tu palabra Enriqueces nuestro cantar Nuestros sentidos Hace iluminar Los corazones Los corazones enamorar Y nuestro cuerpo Presa de la tentación Con tu fuerza Continua Has de afirmar Lejos Al enemigo Rechazada Tu paz Danos pronto Sin tardar Y siendo tú Nuestro buen guía Y conductor Evitemos así Toda sombra De mal Concedenos al Padre Conocer A Jesús Su Hijo Comprender Y a ti Espíritu De ambos Por amor Te creamos Con ardiente Y sólida fe Al Padre Demos gloria Pues es Dios A su Hijo Que resucitó Y también Al Espíritu Consolador Por los siglos De los siglos Honor Amén Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también Nosotros perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia Señores Contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y cantamos Con los principados Arcángeles y ángeles Santo 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 Señor Dios Señor 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 Dios De los ejércitos Que nos está En los cielos Y la tierra De nuestra gloria Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Santo, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oremos, oremos, oremos Amante Dios, Espíritu Santo, amor divino, que con el Eterno Padre y su Unigénito Hijo eres un solo Dios Uno, en esencia, triunfas personas, yo te bendigo Adoro y venero con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera Principados, Arcángeles y Ángeles, te aclamo Santo, 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 divino amor y suavísima unión del Eterno Padre y del Hijo Presidido en amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra A quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustias de su Santísima Madre, la Virgen María Siempre Santa e Indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente Os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos Amén Que tu divina providencia, Papá Dios, extiende en cada instante y momento Para que nunca nos falte casa vestida y sustenta Luego entonces abrimos nuestro corazón a esta invitación Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga Que yo los aliviaré Y presentamos nuestras inquietudes, nuestras peticiones Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí Vengan a mí, vengan a mí, que mi yugo es suave y mi carga es ligera Yo los aliviaré, yo les daré descanso Dice Jesús Yo los aliviaré, yo les daré descanso Dice Jesús Y vamos a incluir las intenciones de Marta Márquez en San Diego Que accione gracias a Dios por lo recibido y lo no recibido Por el Papa Francisco, el Papa Merito Benito XVI, Jacob Por todos los misioneros, los enfermos, agonizantes, los que no creen en Dios Por la paz del mundo, las intenciones y necesidades de su corazón Por sus hermanos así, los presos, los animales docentes del purgatorio Por su convicción de su familia, de todas las familias, los matrimonios Por el eterno descanso de su hermana, cuñado, esposo También por sus papás, por la salud de la señora Emma Incluimos la intención de Elvira Juárez en Kiss, California Dice el martes, nuestro señor bendijo a Araceli Dándole, dice a una niña Dice, no fue necesario que le hicieran cesárea, fresco, santo rosario Meditación del Vía Cruz y la Santa Misa Como acción de gracias Como acción de gracias, Dios los bendiga Muchas gracias Y son las intenciones Bien Papá Dios, que tu divina providencia Nos conceda la salud Que no hemos sabido cuidar Nos libre de accidentes De enfermedades terribles Ponemos a estas personas Que están en los hospitales Que están entre comillas Y desahuciadas Para Dios no hay nada imposible Pero también nos sometemos a su divina voluntad Que tu divina providencia Papá Dios nos conceda la ayuda La limosna El papacho, el ánimo El si se puede Vamos a salir adelante, etc Que son las que tienen depresión Que tienen situaciones de su menopausia O andropausia En el caso de los varones Papá Dios, que tu divina providencia Nos conceda Conservar el trabajo que tenemos O ese trabajo que necesitamos O la gracia para inventarnos Tantos trabajos Salir adelante Padre nuestro que estás en el cielo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Rega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que tu divina providencia Papá Dios Se extiende en cada instante Y momento Para que nunca nos falte Casa vestida y sustento Y en la hora de la muerte El santísimo sacramento Muy bien, muy bien Gracias Y bueno pues en este anhelo de eternidad Sacándole tiempo al tiempo Con todo cariño Vamos a leer de estas locuciones Al mundo También de Arizona Me trajeron este super mega libro Se llama Una llamada de urgencia Nuestra señora de las sierras Un santuario mariano en Hereford Arizona, Estados Unidos Gracias, gracias a Barbarita Gracias a sus papás Y Están respaldando los sacerdotes Verdad que están ahí Unos Desde 1997 Y nosotros ya estamos por aquí Verdad Dedicamos este libro a Nuestra Señora A Nuestra Señora y a Su Madre En respuesta a todo lo que se ha dado En nuestras pequeñas comunidades De Nuestra Señora de las sierras Aquí en el sureste de Arizona Y dice Este libro es únicamente Para distribución gratuita No para venderse Y tiene pues esta parte importante Nos hacemos referencia Nosotros hacemos referencia A la abolición de los Cánones 1399 O sea Que son revelaciones privadas Pero no requieren de ese Aprobación de la iglesia Como tal Mientras sea para el bien De las almas Y bueno pues aquí hay sacerdotes Respaldando Se los voy a adelantar un poquitín En esto Muy reciente también Hasta 2015 Y ya verán Por lo pronto Madre Teresita Vamos En Primero de abril 2014 ¿Cierto? Sí La importancia de las locuciones La primera palabra De las locuciones La familia Primero de abril De 2014 La Sama de Santísima Nos dice Por favor El mundo debe lidiar Con tantos problemas Se ha extralimitado Y abarcado Demasiado Creyendo que puede lograr Mucho más De lo que le permiten Sus recursos Sus planes Han ido más allá De sus verdaderas Verdaderas fuerzas Ahora yo voy A hablar De estos temas Y lo que ha sucedido Desde el principio Dios quería a la familia Como el fundamento central De la nación El niño Iba a nacer Del amor mutuo Entre un hombre Y una mujer Totalmente comprometidos Con su unión matrimonial Y dispuestos a aceptar Esa responsabilidad De una nueva vida A partir de los padres El niño aprendería Su idioma Su nombre Y su lugar En la comunidad En general Este Era el plan de Dios Y la comunidad Iba fomentando Y a mantener La familia Como su principal meta Siendo consciente De que su fuerza Y vitalidad Venían de la vida familiar La familia Está despedazada Fuerzas externas La han destruido Poniendo presiones Que muy pocos Pueden resistir ¿Qué se puede hacer? El problema Comenzó con la sobreactividad Y apetecer demasiado Las familias Se deben restringir Centrándose en la intimidad Y en las relaciones Más que en las cosas Y el sueldo Yo voy a ayudar A cada familia Que me invoque El rosario Es el medio Para lograr este objetivo Hasta la más fuerte De las familias Es Jalada En tantas direcciones Por las presiones De esta vida Moderna Y bueno Aquí es importante El problema Comienza con la Sobreactividad Y apetecer demasiado Que sería Ambicionar Demasiado Y bueno Pues Segundo Las locuciones Hablan sobre La historia humana 2 de abril De 2014 Dice Mamita María La humanidad Siempre tropieza Y cae Sin alcanzar Nunca las alturas A la que Dios La llama La historia humana Está llena De frustraciones Las metas Se logran Por un tiempo Y luego se pierden Las épocas De grandeza Pronto son seguidas Por la decadencia El altruismo Más alto Da paso Con el tiempo Al egoísmo Y a la corrupción Algunos hacen Grandes sacrificios Para ganar la paz Seguidos por otros Que despilfarran La victoria Yo no hablo De un solo momento De la historia humana O de una sola época En toda la historia El crecimiento Se convierte En descenso Lo que se construyó Pronto se derrumba Tal es la condición Humana Sin embargo Lo que está sucediendo Hoy no fluye Solo desde el egoísmo De la humanidad Sino de la inteligencia Y el odio Del mismo infierno Los filares De las civilizaciones Se están desarmando Las estructuras Mismas Colapsarán Lo que está ocurriendo No es un simple Ciclo de la historia Humana Que se corregirá Por sí solo Sino un colapso Total del cual No habrá retorno Yo debo despertar Al mundo entero Debo iluminar Cada intelecto Y mover Cada corazón Solamente Los hombres Puestos En mi inmaculado Corazón Pueden remediar Y salvar Oh lector No esperes Por los demás Ven Y trae A otros a mí El rosario Es la puerta De entrada Amén Y seguimos Con esto Es maravilloso El rosario El rosario María trata De despertar Constantemente Al mundo A la singularidad De estos problemas Ya vimos La familia La humanidad Que se cierra En su egoísmo Tercero Las locuciones Hablan Del plan De Satanás 3 de abril 2014 Nuestra Madre Santísima Nos dice En la gran luz Que me ha dado El Padre Celestial Yo veo Toda la realidad Veo Las causas De la enfermedad De los conflictos Y de la guerra También veo Todo lo que El pecado Destruye Yo quiero hablar De estas realidades Que la humanidad Da por hecho Y como cambian El plano original Del Padre La historia Entera De la humanidad No es como Dios La había concebido Desde sus mismos Inicios La vida humana Le fue robada De las manos Al Padre Arrancada De la órbita De su amor Y lanzada En este camino Que la humanidad Llama Inevitablemente Concretamente El surgimiento Y la caída De las naciones El colapso De la vida familiar Las guerras Las guerras Constantes Y la violencia Todo esto Es inevitable Solo porque La humanidad Desde el principio Se apartó De las bendiciones Del cielo Desde el principio El Padre También prometió Una mujer Cuyo hijo Ofrecería a la humanidad Un nuevo tiempo De vida Una manera De revocar Ese momento Del pecado Original Y una oportunidad De librarse De lo que Parecen ser Los siglos Inevitables Que afectan A la vida Humana Sin embargo Esto ha ocurrido Solo en raras Ocasiones Cuando en épocas De gran fe Nacía una nueva Civilización Con los ideales De Dios De sus palabras Y de su espíritu El mundo El mundo Se ha apartado De este don Y en su lugar Se ha lanzado Dentro de las nieblas Inimaginables El mundo No solo ha entrado En un momento Destructivo En un momento Destructivo En el ciclo De la historia La humanidad Llega a un tiempo De insólita Destrucción Tramada cuidadosamente Por el maligno El quiere Inclinar al mundo Entero A su favor Para que toda la humanidad Se resbale hacia él Y solo unos pocos Sean capaces De ganar la vida De Dios Él ve este momento En el horizonte No está interesado Tan solo En una nación En particular Él quiere El mundo entero Completar Las consecuencias De ese pecado Original Y quiere destruir Esas ayudas Que Dios prometió De inmediato A Adán y Eva Específicamente La promesa De la mujer Y su hijo Estamos En una guerra Y se debe Escoger los bandos A ver De que Bando Pues no Vamos Con el bando De Dios De la Mujer vestida De sol La visión De María Es clara Los acontecimientos Mundiales Violentos Y destructivos No son Simplemente Parte De un ciclo Habitual De la historia Son Mucho más Peligros Muy bien Bueno pues aquí estamos En el mes de abril Del 2014 María Nuestra Madre Pues que nos está Guiando Y En este tiempo Maravilloso También Dentro de todo Lo maravilloso Vamos a cerrar Este Momento Madre Teresita Con La misma palabra La misma palabra Señor Abre mis labios En mi boca Proclamará Tal avanza Invita A todo Venida Adoremos al Señor Porque Él es Nuestro Dios Venida Adoremos al Señor Porque Él es Nuestro Dios Venida Aclamemos al Señor Demos vítreos A la roca Que nos salva Entremos a su presencia Dándole gracias Aclamándolo Con cantos Venida Adoremos al Señor Porque Él es Nuestro Dios Porque el Señor Es un Dios Grande Soberano De todos los dioses Tiene en su mano Las cimas de la tierra Son suyas las cumbres De los montes Suyo es el mar Porque lo hizo La tierra firme Que modelaron Sus manos Venida Adoremos al Señor Porque Él es Nuestro Dios Venid Postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros Su pueblo El rebaño Que Él guía Venida Adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Ojalá escuchéis Hoy su voz No durescáis el corazón Como en Meribah Como el día de Masá En el desierto Cuando vuestros padres Me pusieron a predudar De mí Aunque habían visto Mis obras Venida Adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Durante cuarenta años Aquella generación Me repugnó Y dije Es un pueblo De corazón extraviado Que no reconoce Mi camino Por eso He jurado En mi cólera Que no entrarán En mi descanso Venida Adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y siempre por los siglos De los siglos Amén Venida Adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Himno Con gozo el corazón Cante la vida Presencia y maravilla Del Señor De luz Y de color Bella armonía Sinfónica Cadencia De su amor Palabra esplendorosa De su verbo Cascada luminosa De verdad Que fluye en todo ser Que en Él fue hecho Imagen de su ser Y de su amor La fe cante al Señor Y su alabanza Palabra mensajera Del amor Responda con ternura A su llamada En himno agradecido A su gran don Dejemos que su amor Nos llene el alma En íntimo diálogo Con Dios En puras claridades Cara a cara Bañadas por los rayos De su sol Al Padre Al Padre Subirá nuestra alabanza Por Cristo Nuestro vivo intercesor En alas de su Espíritu Que inflama En todo corazón Su gran amor Amén Antífona primera La promesa del Señor Es escudo Para los que a ella Se acogen Salmo 17 Cuarta parte Perfecto es el camino Del Señor Acentrada es la promesa Del Señor Él es escudo Para los que a él Se acogen ¿Quién es Dios Fuera del Señor? ¿Qué roca hay Fuera de nuestro Dios? Dios me ciñe de valor Y me enseña Un camino perfecto Él me da pies De ciervo Y me coloca En las alturas Él adiesta Mis manos Para la guerra Mis brazos Para tensar La ballesta Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén La promesa Del Señor Es escudo Para los que a ella Se acogen Antífona Segunda Tu diestra Señor Me sostuvo Salmo 17 Quinta parte Me dejaste Tu escudo Protector Tu diestra Me sostuvo Multiplicaste Tus cuidados Conmigo Ensanchaste El camino A mis pasos Y no flaquearon Mis tobillos Yo perseguí Al enemigo Hasta alcanzarlo Y no me volvía Sin haberlo Aniquilado Los derroté Y no pudieron Rehacerse Cayeron Bajo mis pies Me enseñiste De valor Para la lucha Doblegaste A los que me resistían Hiciste volver La espalda A mis enemigos Rechazaste A mis adversarios Pedían auxilio Pero nadie Los salvaba Gritaban al Señor Pero no les respondía Los reduje A polvo Que arrebataba El viento Los pisoteaba Como barro De las calles Me libraste De las contiendas De mi pueblo Me hiciste Cabeza De naciones Un pueblo extraño Fue mi vasallo Los extranjeros Me adulaban Me escuchaban Y me obedecían Los extranjeros Palidecían Y salían temblando De sus baluartes Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Tu diestra Señor Me sostuvo Antífona tercera Viva el Señor Se ha ensalzado Mi Dios Y Salvador Salmo 17 Sexta parte Viva el Señor Bendita sea mi roca Se ha ensalzado Mi Dios Y Salvador El Dios Que me dio El desquite Y me sometió Los pueblos Que me libró De mis enemigos Me levantó Sobre los que resistían Y me salvó Del hombre cruel Por eso Te daré gracias Entre las naciones Señor Y dañaré En honor De tu nombre Tu diste Gran victoria A tu Rey Tuviste misericordia De tu ungido De David Y su linaje Por siempre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Viva el Señor Si ha ensalzado Mi Dios Y Salvador Responso Ábreme Señor Los ojos Y contemplaré Las maravillas De tu voluntad Bien Del libro de Samuel Madrecita En aquellos días Samuel dijo A los israelitas Ya veis Que os he hecho caso En todo lo que me pedisteis Y os he dado un rey Pues bien Aquí tenéis al rey Yo estoy ya viejo Y canoso Mientras a mis hijos Los tenéis entre vosotros Yo he actuado A la vista de todos Desde mi juventud Hasta ahora Aquí me tenéis Respondedme Ante el Señor Y su ungido ¿A quién le quité Un buey? ¿A quién le quité Un burro? ¿A quién he hecho Injusticia? ¿A quién he vejado? ¿De quién he aceptado Un soborno Para que cerrara Los ojos? Decidlo Y os lo devolveré Respondieron No nos has hecho Injusticia Ni nos has vejado Ni has aceptado Soborno de nadie Samuel añadió Yo tomo hoy Por testigo Frente a vosotros Al Señor Y a su ungido No me habéis sorprendido Con nada En la mano Respondieron Sean testigos Samuel dijo Al pueblo Es testigo El Señor Que envió Que envió A Moisés Y a Aarón E hizo subir De Egipto A vuestros padres Poneos en pie Que voy a juzgaros En presencia Del Señor Repasando Repasando Todos los beneficios Que el Señor Os hizo A vosotros Y a vuestros Padres Cuando Jacob Fue con sus hijos A Egipto Y los egipcios Los oprimieron Nuestros padres Venir a Baal Y a Astarte Libranos del poder De nuestros enemigos Y te serviremos El Señor Envió A Jerubal A Barak A Jefté Y a Sansón Y los libró Del poder De vuestros vecinos Si pudisteis Vivir tranquilos Pero Cuando visteis Que os atacaba El rey Moabita Nahaz Me pedisteis Que os nombrara Un rey Siendo así Que el Señor Es vuestro rey Pues bien Ahí tenéis Al rey Que pedisteis Y que habéis elegido Ya veis Que el Señor Os ha dado un rey Si teméis Al Señor Y le servís Si lo obedecéis Y no os rebeláis Contra sus mandatos Vosotros Y el rey Que reine Sobre vosotros Viviréis Siendo fieles Al Señor Vuestro Dios Pero Si no obedecéis Al Señor Y os rebeláis Contra sus mandatos La mano del Señor Pesará sobre vosotros Y sobre vuestro rey Hasta destruiros Ahora Preparaos A asistir Al prodigio Que el Señor Va a realizar Ante vuestros ojos Estamos En la siega Del trigo No es cierto Pues voy a invocar Al Señor Para que envíe Una tronada Y un aguacero Así reconoceréis La grave maldad Que cometisteis Ante el Señor Pidiendoos Un rey Samuel invocó Al Señor Y el Señor Envió aquel día Una tronada Y un aguacero Todo el pueblo Lleno de miedo Ante el Señor Y ante Samuel Le dijo Samuel Resta al Señor Tu Dios Para que tus siervos No mueran Porque a todos Nuestros pecados Hemos añadido La maldad De pedirnos Un rey Samuel les contestó No temáis Ya que habéis Cometido esa maldad Al menos En adelante No os apartéis Del Señor Servid al Señor De todo corazón No sigáis A los ídolos Que ni auxilian Ni liberan Porque son Puro vacío Por el honor De su gran nombre El Señor No rechazará A su pueblo Porque el Señor Se ha dignado A hacer de vosotros Su pueblo Por mi parte Líbreme Dios De pecar Contra el Señor Dejando de rezar Por vosotros Yo os enseñaré El camino recto Y bueno Puesto que habéis visto Los grandes beneficios Que el Señor Os ha hecho Demed al Señor Y seduirlos Sinceramente Y de todo corazón Pero Si obráis mal Pereceréis Vosotros Con vuestro Rey Respondemos Cuando descansaba En su lecho De muerte Invocó Por testigos Al Señor Y a su ungido De quien He recibido Un par De sandalias De quien Y nadie Se atrevió A contestarle Según la ley Del Señor Gobernó Al pueblo Por su fidelidad Se acreditó Como profeta De quien He recibido Un par De sandalias Y nadie Se atrevió A contestarle Bien San Jerónimo Nos comparte Verá A los recién Bautizados Sobre el Salmo Cuarenta Y uno Pasaré Al lugar Del tabernáculo Admirable Como busca La sierva Corrientes De agua Así mi alma Te busca A ti Dios mío Como la sierva Del salmo Busca Las corrientes De agua Así también Nuestros siervos Que han salido De Egipto Y del mundo Y han aniquilado En las aguas El bautismo Al faraón Con todo su ejército Después de haber Destruido El poder Del diablo Buscan Las fuentes De la iglesia Que son El padre El hijo Y el espíritu Santo Que el padre Sea Fuente Lo hayamos Escrito En el libro De Jeremías Me han abandonado A mí La fuente De agua Viva Para Excavarse Cisternas Agrietadas Incapaces De retener El agua Acerca del hijo Leemos En otro lugar Han abandonado La fuente De la sabiduría Y del espíritu Santo El que beba Del agua Que yo le di Se convertirá En el En el En manantial Cuyas aguas Brotan Para comunicar Vida Eterna Palabras Cuyo Significado Nos explica Luego El evangelista Cuando nos dice Que el salvador Se refería Al espíritu Santo De todo Lo cual Se deduce Con toda Claridad Que la triple Fuente De la iglesia Es el misterio De la Trinidad Dios Dios Es amor Y nos ama El Bien, bien, esta triple fuente es la que busca el alma del creyente, el alma del bautizado y por eso dice mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, no es un tenue deseo el que tiene de ver a Dios sino que lo desea con un ardor parecido al de la sed, antes de recibir el bautismo se decían entre sí, cuando entraré a ver el rostro de Dios, ahora ya lo han conseguido, lo que deseaban han llegado a la presencia de Dios y se han acercado al altar y tienen acceso al misterio de salvación admitidos en el cuerpo de Cristo y renacidos en la fuente de vida dicen confiadamente, pasaré al lugar del tabernáculo admirable, hacia la casa de Dios la casa del Dios es la iglesia, ella es el tabernáculo admirable porque en él resuenan los los cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta decid pues, los que acabáis de revestiros de Cristo y siguiendo nuestras enseñanzas habéis sido extraídos del mar de este mundo, como pececillos con el anzuelo en nosotros ha sido cambiado el orden natural de las cosas en efecto, los peces al ser extraídos del mar mueren y nosotros en cambio, los apóstoles, nos sacaron del mar de este mundo para que pasáramos de la muerte a la vida mientras vivamos sumergidos en el mundo, nuestros ojos estaban en el abismo y nuestra vida se arrastraba por el cielo más desde el momento en que fuimos arrancados de las olas hemos comenzado a ver el sol, hemos comenzado a contemplar la luz verdadera por eso, llenos de alegría, llenos de alegría desbordante le decimos a nuestra alma, esperen Dios que volverás a alabarlo salud de mi rostro, Dios mío respondemos una cosa pido al Señor, eso buscaré habitaré en la casa del Señor por los días de mi vida gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo habitaré en la casa del Señor por los días de mi vida oremos, Dios nuestro que quisiste hacernos hijos de la luz por la adopción de la gracia concédenos que no seamos envueltos por las tinieblas del error sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Muy bien, muy bien Bueno pues Madrecita tenemos intenciones dígamelo Inclinamos la intención de Elvira Juárez en California ofrecer el Santo Rosario por todas las personas que trabajan al aire libre por todas aquellas que trabajan en las empacadoras por las almas vendidas del purgatorio por el Papa Francisco el que era laicos de vocaciones sacerdotales y religiosas y agonizantes con gusto pedimos por sus intenciones incluimos también las intenciones y necesidades de Virginia Briceño en playas pide por el Santo Papa la copa los seminaristas religiosos religiosos por las necesidades de Padre Reyito por todos en multivareras ánimos vendidos del purgatorio los niños de la calle los jóvenes los presos enfermos agonizantes la paz y la conversión del mundo por los matrimonios de sus hijos y su familia por sus nietos por los que se encomiendan a sus oraciones por las familias desunidas gracias al Divino Niño por sus bendiciones y pide por los telefonistas incluimos también las intenciones de Lolita Lira en la colonia Guerrero que pide por la salud de Irma y Guillermina por sus compañeros de trabajo por el eterno descanso de su mamá por la COPS por toda su familia por los conservados por todos en Montemaría por la familia Villaseñor Ayala Rogelio Campos Santilla Villaseñor Casillo Villaseñor por la salud y fortaleza de Erika Hernández y su familia por Mayra Teresita Linet Juan Lira compañeros de trabajo por los enfermos la salud de Aida Aurea Luz la fortaleza de toda su familia los viajeros por los misioneros su sobrina Blanca la sanidad del purgatorio especialmente por Ricardo Martínez Marcelina Casillas en la colonia Obrera pide por los matrimonios por su esposo por sus hijas por la salud de su mamá por el descanso de su papá pide por Maestra Teresita por todos en Montemaría y bendición porque ya se van a trabajar Yolanda Márquez en la Ciudad de México pide por la conversión en salud y protección de su hija Germa Guadalupe por su trabajo por su jefa Ana Lidia Montoya por su hijo José Alberto por su hermano Mario gracias a la Santísima Trinidad de la Corte Celesiar por los ánimos del purgatorio por un trabajo para José Carlos Guzmán que las hermanas conserven el lugar donde venden sus dulces por la señora Annarelli Espino que le den su pensión por la conversión de Miriam Castillo a Vila por su salud y por la señora Emma por Padre Rayito como se llama el autor del libro Sánate y Sana incluimos la intención de Jaime Alfonso Cuervo Vázquez en Coyoacán que pide por las personas que se convidan a sus oraciones por los misioneros por la perseverancia de los consagrados que la Divina Providencia les socorra por el Papa Lacón María Julia del Cerro Miriam Vázquez por el eterno descanso de Manuel Cantón Montañés por Silvia Bolaños Vázquez Alejandro Cuervo Cantón con terfile en la salud de Olga Gil y Hermina García Balseta Bien, bien, bien Bueno, pues propiamente el libro Sánate y Sana está en base al trabajo del doctor Hammer doctor Hammer así puede poner ahí doctor Hammer así H-A-M-E-R diagonal Nueva Medicina Alemana Nueva Medicina Alemana y pues las investigaciones de este hombre a partir de la pérdida de su hijo Dreg Hammer en 1974 y él pues es perseguido por dar un enfoque nuevo a la medicina y claro se le echaron encima hasta la mundialmente ¿verdad? la OMS Muy bien Bueno, pues vamos a iniciar este ejercicio del Santo Rosario por todas sus intenciones y necesidades claro que sí los misterios son muy bonitos son los misterios luminosos luminosos pues es una simplemente una continuación ¿verdad? en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Acuérdense que la clave en estos momentos de crisis estos momentos de una situación tremenda pues son la devoción al Inmaculado Corazón de María el Corazón Sacratísimo de Jesús los Sagrados Corazones primer misterio el bautismo del Señor Jesucristo en el río Jordán Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación dios de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María y Espíritu Santo fuente de luz ilumina nuestros corazones Oh Jesús mío perdona nuestros pecados librenos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia Amén Segundo misterio lo luminoso las bodas de Cana que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia Señor es contigo bendita eres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre no Espíritu Santo fuente de luz ilumina nuestros corazones oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más listas de tu infinita misericordia Amén tercer misterio luminoso vayan y anuncien esta buena nueva a todas las naciones Dios es amor y te ama Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal Amén Dios te salve María llena es de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena es de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena es de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumina nuestros corazones. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas. Socorro especialmente a las malditas de tu vientre, misericordia. Amén. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor. Padre nuestro. Que sacer el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina nuestros corazones. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las malnistadas de tu infinita misericordia. Amén. Quinto misterio luminoso, la institución de la Sagrada Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumina nuestros corazones. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbanos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las madres, estás de tu infinita misericordia. Amén. Muy bien, pues bueno, dándole gracias al Señor. Que el Señor les bendiga y les proteja. Agarres, plantes, su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Amadísimo Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles. Que una vida sana y vigorosa palpite dentro de todos y cada uno de ustedes. Amén. Amén. Y ahora, ¿quién vive? Y a su nombre. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Pero debes de saber, debes de saber que Dios es tu padre Y te amo Debes de saber, debes de saber que Dios es tu padre Y te amo Que tanto te amo, que tanto te amo Que te envió a su hijo Para perdonar, para perdonar todos tus pecados Para perdonar, para perdonar Eso fue Di Navidad Con el poder del Espíritu Santo Disfruta al máximo este día Y recuerda, de corazón a corazón Del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama Buen día Di Navidad